¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Aquí Regra26, estoy en un nuevo gameplay del Ni No Kuni 2 Y en el capítulo anterior pues nos quedamos en la parte en la que estábamos así como de Oye, tú eres un maldito ladrón, estafador Entonces en eso, el compañero saca una... como que... Se descubre y dice, oh, soy un malo y ahora voy a quitarte los malditos poderes Y efectivamente le quita como que su... su bestia celestial No me acuerdo como su... su deidad Sí, sí, su deidad, de hecho su deidad Y le quitó efectivamente su deidad Lo cual está como que, ok, tranquilo hombre, ok, me quieren matar Está como de, wow, o sea, ¿cómo demonios? O sea, el estafador resultó estafado Y al final pues nos salíamos con él así como de, ah, pobrecito hombre, ni modo O sea, él te obligó a estafar gente Pero bueno, pues ahí te dejo que te ataquen los monstruos Y ahora tenemos que venir a hablar con... No, NIR Muchas gracias por la ayuda, como os prometí De los árboles a placer podéis disponer Gracias por ser fiel a su palabra Y obviamente pues su bosque ya vuelve a ser de él Y ahora, es cierto, ahora podemos construir nuestro propio reino Ok, ya borro el nexo regente de... Changai o Kangai, no sé cómo se habla o se pronuncie Soy... Soy un mindito Por casualidad sube usted algo... No, ¿sabe usted algo? O sea, hemos logrado... Un nexo regente robar una hazaña sencilla no es Oh, habla muy Yoda, eh Por casualizar la emoción mágica capaz de usar Si lo protegía a una especie de aura morada No Ok ¿Durian suye como a dragón maligno? No O sea, es muy difícil Ah, amigo mío Es muy típico, eh En plan de que alguien muy maligno Luego todos se unen para... O sea, está muy poderoso Luego todos los aldeas se unen para destruir esa aldea Pero luego alguno de esa aldea sobrevive Y puede controlar todos los hechizos O lo que sea que controle esa aldea Y luego decides destruir todo Ay, creo que ya nos acaban de encontrar el final Se me hace que al final vamos a tener que destruir al dios del caos Creo que se llama Lo cual va a estar muy, muy difícil A ver, si se llama dios del caos Difícil, eh Se va a ir a nuestro reino O literalmente se nos va a unir Creo entender que se va a ir a nuestro reino a vivir Ah, nuestros monos ya traen Ya están construyendo el reino Así se hace, hombre Ustedes sí que son rápido Cuando ha llegado toda esa gente Hay piratas celestiales Lilliputs Y cascabelinos Todos quieren formar parte del nuevo reino Ah, como no Pero por qué han salido como setas de repente La mano de obra mejora Mejora que sobre Bueno, eso A ver También hay que aceptar que nunca estamos en el reino O sea, no me sorprendería que ahora nos atacara O sea, el rey nunca está en su reino Su deidad tampoco está en el reino Así que no sé yo Qué tan seguro es vivir en un reino así Digo, en un reino donde En un mundo donde todos tienen su propia bestia Bueno, todos los reinos tienen su propia bestia O sea, no dudemos que de repente nos ataque otro tipo con su bestia loca Ok, suena muy bien Ahora me pregunto ¿Qué seguirá? Supongo que ahora nos tenemos que ir a ver qué vamos con los otros reinos, ¿no? Supongo que así iremos visitando uno de uno en uno Le vamos a poner el nombre de verdad Supongo que viene predefinido, ¿no? O sea Sí, viene predefinido Oh, diálogos Qué bien Oh, qué feo se ve Qué demonios está pasando Ni siquiera pude leer el maldito nombre Maldito sea Ah, es Ibanía Suena a Castlevania, ¿no? Ah, este sonrisa Ibanía Nada más por Castlevania Ok, pues sí, eso es cierto Hay que ir a presentarnos, ¿no? O sea Supongo que todos van a decir Ah, mira, es el tipo de azul Es el tipo de azul Pero no, es el niño Es el tipo de azul Mira, nada más Esa desincronización, Papu Ok, si llevara un sombrero Me lo quitaría, Alteza No, no, no Es el tipo de azul Es el tipo de azul No, 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 no No, no, no Expresidente Oye, pero este tipo Sigue siendo presidente, ¿no? Sí, estamos en otro mundo Pero no Vamos a ir a ver Omae Omae Pero no Pero no Pero no Seguimos siendo Re Yo De Gracias Eh Presidentes Y ahora te lo cuentan como si fuera un librito Eso está genial Muy 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 de caricatura En plan al final de cada capítulo Y entonces el tipo construyó su No sé ¿Qué pasará con Ash? ¿Qué chumba? O Ash Katsuk Siempre estaba bien decirle Katsuk Y como siempre no sé por qué venimos a este lugar O sea O sea estamos en el futuro Estamos soñando Estamos hablando con Dios Creo que es un sueño O sea de él O sea todo esto que vemos es realmente un sueño Y no existe O sea quizás ¿Quién dice que a lo mejor el personaje principal no tiene piernas? O sea A lo mejor Cuando atacaron su reino Quedó desmayado Le cortaron las piernas Porque Le cayeron unas rocas Que lo desmayaron Entonces dos rocas le amputaron las piernas Y ahorita mismo Está a punto de morir ¿No? Entonces él dice Ah quisiera tener un reino Y luego dirán ¿Qué estupidez? Y yo lo acepto Lo acepto Es una gran imbecilada Pero ¿Quién sabe? Buenas teorías se pueden hacer No Ok Bueno esto ya empieza a parecer un reino de verdad Por fin Creo que ha sido Va siendo hora de hablar sobre los Pormenores del gobierno Entiendo Ya vemos a los demás La verdad es que La verdad No sé cuánto tiempo había pasado Desde la última vez que Vimos el reino construirse Pero la verdad es que Se ve muy diferente A las tablas que antes Estaban puestas nomás Así Nuestro reino ya empieza a crecer Así que tendremos que pensar Concienzudamente Cómo administrarlo Primero debemos construir Las infraestructuras necesarias Si los ciudadanos nos ayudan Haremos de este un lugar próspero No sé si este juego nos Permita ir construyendo cosas Con nuestro propio dinero del reino Supongo que no Porque sería como que un buen trabajo O sea sería mucho trabajo para Para hacer eso A lo mejor nos dan Una pequeña Muy pequeña Administración Así como muy Leve Pero no creo que me permita Construir de todo tipo de cosas Así O si Creo que no eh O si me deja Ok Va creciendo Concienzando Sus objetos De chistos Ok 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 Ah ok Tenemos nuestros propios Giles Para construir Nuestro reino Ok Primero que nada Primero que nada No Lista Subito No puedo seleccionar Nada En serio Ok Ok Tus objetos van a generar Un total de dos mil quinientos Guilderes Reales Con este podremos darle Al reino un empujoncito Que se Que se merece Ok O sea se irán llenando Y si se llenan Ya no me va O sea se va a perder Ok Vamos a gestionar Ok 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 Es que si construyo aquí Quiero construir acá Sabes A ver que puedo construir aquí Construir un edificio O sea sin más Oye Oye Cuesta demasiado No crees Ah si lo puedo comprar En serio O sea está correcto Totalmente correcto O sea está bien La fraga de yunque Y martillo Están listas Ok De hecho puedo manejarlo Con esto Ah mira si Ok Vamos a manejar Con control normal Vamos a construir Otro edificio De momento Ya con esto Ya tenemos Como que la entrada Se ve más bonita Obviamente Todo está muy Predefinido O sea te dan Todo muy Ya prehecho Ok Vamos a ver Construimos esto Aquí si no me fijé El laboratorio mágico Ok El laboratorio Aquí es más bien Aquí es como para Ropa supongo Aquí supongo que armaduras Y acá Magias quizás Puede ser que magias Creo que era de investigación Entonces puede ser que sea magias Ah si Parece una casa Parece como la casa De la bruja esta De Berserk Entonces yo creo que si Ah a lo mejor Para Para aumentar Nuestras estadísticas Más que la magia Más que solamente Magia más bien Oh y ¿Por qué puedo mover ese? Ah lo puedo mejorar Creo que lo puedo mejorar Ah no no Asignar puesto No sé Investigar Es que creo que Tengo que poner gente A ver Vamos a poner a este tipo Vamos a poner Nomás a uno De momento Y por ejemplo ¿Vamos a investigar? Ah Ok Amigo Ok Tiene que Ok Y ya no puedo construir Más ¿Verdad? Creo que no Me gustaría La verdad es que me gustaría Tengo que aceptarlo Vamos a dejar al otro tipo Podría poner a otro tipo Vamos a dejarlo así Pues es lo que quiero Pero esta cosa no me deja Ah Tengo que poner Literal los tres Ah amigo Tengo que poner a Zoran También Ok Ahora si están los tres Y va a tardar un minuto Pero esto está Súper rápido Vamos a ver que tal Y ahora le doy aquí Y obtener el resultado Ok Poder cuerpo a cuerpo Y aumenta nuestro Supongo que poder Bueno parece que la investigación Está lista Vamos a ver que ventaja Ofrece a Evastonia No Evastonia Lo que sea Ok 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 Pero creo que todos Necesitan Tener su Volpe agente ¿No? Ok Si no tenemos A ningún experto En espíritus De la naturaleza Bueno Está claro Que aún no tenemos A nadie Con el conocimiento Suficiente Para llevar a cabo Un estudio Sobre ellos Me encantaría Poder contar Con algún erudito Del tema Oye Y la Exactamente Oh O sea La historia Continúa Yendo A ver A ver Hablar Me equivoqué Era con Select Y luego con Select De nuevo Vamos a ver Con la Tita Marta Que supone Que es una experta En espíritus De todo tipo O sea De viento De agua De todo tipo Que tú dices Ah mira Eh No sé ¿Qué vas a ver Sobre espíritus de fuego? Pues Ella lo sabe Ahora vamos a hablar Con ella Eh Le gustaría Venir a vivir A vivir A mi reino Tita Marta Nos iría bien Contar con una experta En Poffice ¿Queréis reclutar A esta anciana? ¿Hay algún problema? Ninguno Además de esta zona Se ha vuelto Un poco insegura Si mi presencia Te sirve de ayuda Estaré encantada De ir No No ¿En serio? O sea Tenemos que hacer Eso ¿Verdad? Ok O sea Tenemos que ir A conseguir eso Además viven cerca ¿Eh? O al menos Lo que dice ¿Eh? Ok Bueno Eh ¿Quién asustará Este recado En tu libreta? Pues sí Es la historia principal Supongo Ok ¿Y por qué no me deja ir a Bueno O sea Me dice que literalmente Hable con ella Eh Completo estas misiones Para conseguirnos Ok A ver Con este detalle Supongo que ahora Tengo que salir ¿No? Ya llegué a la cueva Groto De hecho Si se fijan bien No está tan lejos De la casa De la tía De la tita Marta Que de hecho Está aquí La cueva Groto Está aquí Entonces no está Muy lejos De hecho Vamos a entrar Y claro O sea Es una cueva No sé Qué tan largo Este el recorrido Pero sí Hay ratos Por todos lados Oh Son estos directamente Creí que iban a ser Iban a ser ratas gigantes No sé Al estilo Ay Son nivel 20 En serio O sea No son ratas gigantes Al estilo Tortugas ninja Pero Pues tienen Bastante resistencia Eh De hecho Algo que tenemos Que hacer Ok Está así como de ¿Por qué estoy matando A estos tipos Solo? ¿Por qué mis compañeros No están haciendo nada? Pero no Se están haciendo Se están matando También a estos tipos Oh Ok Con esto ya matamos a todos Ahí está El estrofojo milagroso Ok Y así de rápido Pues terminamos la misión Oh Va ¿Y tú quién eres? No sé quién eres Ok ¿Qué profesor? Suena fake Suena fake Suena fake Ok Venga Vamos a ver Qué nos quiere Nos quiere decir Eh ¿Quién eres? Ara Soy la profesora Milena Debería ser muy precavida Y no acercarte A los desconocidos Jovencito Soy un rey ¿Qué me puedes hacer tú? Oh Llave de espejismo Una llave Eh No Y yo Ok 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 Espera 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 Tranquilo O sea O sea Que quieres que ella lo haga ¿Verdad? No Bueno pues nos puede servir Para que vaya a investigar En nuestra casita ¿Y cuándo dije que sí? ¿Qué? O sea Dice que es una falta de respeto Pero tú le estás faltando a respeto A mi maldita criatura mágica Digo legendaria Eh Vaya vaya No sé si es una misión principal Supongo que no Es una misión secundaria Pero secundaria de verdad Cierto Hay que llevar la 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 Vamos a anotarlo ¿Por qué no? Creo que voy a hacerla Fuera de cámaras Porque si no Me puedo tirar un buen rato aquí Y de momento Pues vamos a teletransportarnos Con la tita Marta Ok Ya llegué de aquí De hecho Ya vamos a entregarle El estropajo A este extraño Y supone que ahora Si ya debería Unirse a nosotros ¿No? O sea Es cierto Y ahora se viene con nosotros Para investigar Cosas Supongo Eh Es mi castillo O sea Puedes vivir en una casita Fuera Pero en mi castillo Nadie puede vivir Más que yo Y yo Y así Así fácil Se fue Ok Y ahora ¿Qué quieres Hombre? Ok O sea Nos va a decir Algo tan importante Que tenemos que reunir A todos Hombre ¿Esencia de qué? Ok Un cometido ¿Pero para qué? No simplemente Sobrevivir Y vivir bien O sea No es como Que quiera construir Un reino De magos Ni nada de eso Simplemente O sea Exactamente O sea Entonces sean felices Si lleguen bien Buen punto Ok Entonces Es muy difícil Terminar con la guerra Entonces Esa es la excusa Para ir a viajar A otro reino Supongo Dios Si Parece ser Que esa va a ser La excusa Para visitar Otros reinos Digo No está mal Está bien ¿No? Pero como que Tranquilos ¿No? O sea Creo que debería haber Un objetivo Más Interesante Como de No sé Necesitamos viajar Para otros Reyes Soy yo O no me dieron Una misión Principal Supongo que al salir Será cinemática No Ah no Ok gente Pues ya compré Unos cuantos Objetos Ok Estoy viendo Que hay muchos Son misiones secundarias Creo Ok Estaba viendo Que vi muchos Así como signos De admiración Así como de ¿Qué está pasando aquí? Ok 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 Por lo visto Por todos los ¿Quieres notar? Claro que quiero notar ¿No? Por lo visto Ya por todos Por todo De momento Por aquí Hay bastantes Misiones Principales De aquí Ya los hablo Secundarias Creí que el juego Era pura misión Principal 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 Y pues Para mí está bien Que haya pura Misión principal Pero no Por lo visto También tiene Misiones secundarias Pues obviamente Todo eso Lo va a hacer Fuera de cámaras Quieres que no son Objetos Y Experiencia No 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 Pero solamente Quiero Saber un poco Sobre la gente Soy el rey Malta sea Bueno no Soy el rey De hecho Traigo al tipo Que es presidente ¿Qué? ¿Qué? Ah Por favor Déjenos ver Malta sea Ok Ok Entonces nos va a dar Una misión Nos va a dar Una misión Principal A ver Bueno ¿Qué quiere? Tres O sea No uno Ni dos Tres Ok Está todo Correcto Pero quizás Morimos Ah O sea Necesitamos un hechizo Que Creo que Ni siquiera Tenemos Tenemos que hablar Antes Con ese tipo Para que nos Enseñe Hola Tenemos que ir A que nos Enseñe Puente Primero Ok Ok Tranquilo O sea Lo traigo Pero no vuelvas A hacer eso Nunca más Creo que Tengo que Venir aquí De nuevo Para Ok Si tengo que Seleccionarlo Cada vez Que quiero Ah Solo puedo Seleccionar Uno Ah Amigo Ok Bueno Bueno Vamos a ir De igual manera A donde tenemos Que ir Y tenemos Que ir Con Pichí Algo así Se llamaba ¿No? De hecho Está por acá Ah Pero Por aquí No Por acá Abajo Claro Ahora vamos A ver Que Menos Se me Oh Es una chica Ne Creí que Va a ser Un tipo Así Viejo Con una Gran barba Y todo Eso Pero No Ok Por cierto ¿Qué habrá pasado Con ese tipo? ¿Qué habrá pasado con ese tipo de final fantasy 1 es este? ¿Todos quieren un maldito favor antes de irse con nosotros? Ok Ok Vamos a anotarlo Nuestra lista de cosas que tenemos que hacer Pero que sepas Que te estás pasando A ver Vamos a ir De nuevo a la libreta Aquí otra vez Ok No Pero Creo que tengo que Completar antes El recado El recado Y creo que el recado Se encuentra en misiones Secundarias Ok Entonces tengo que hacer esta misión secundaria Que realmente es principal Y a ver Vamos a De hecho está aquí afuerita Prácticamente Vamos a ir Voy a hacer un corte en lo que llego Ok gente Pues ya vengo de haber hecho la misión que pidió esta chica Que de hecho Estaba muy De hecho Decidí cortar Lo que hice Porque simplemente era salir Y matar a los enemigos Y regresar Así que pues no tiene como que mucho sentido Así que pues bueno Mejor corté esa parte Y ya Simplemente Llegamos y hablamos con esta chica Porque en serio Era muy fácil O sea Oh y antes Antes de Seguir con la historia Supongo que tenemos que aprender puente Y para aprender puente Supongo que tenemos que investigar Ok Ahora si Ya podemos poder aprender puente Pero Pero tenemos que ir hasta Hasta la casa Supongo Si por lo visto Tenemos que ir a aprender puente Hasta nuestro reino Pero de momento Pues yo creo que aquí voy a dejar Gameplay de hoy Ya llevo 50 Bueno 49 minutos grabados No se cuanto van a ver ustedes Quizás 35 30 No lo se Hice unos cuantos cortes Un poco largos Entonces yo diría Que unos 35 Quizás unos 30 Quizás Pero bueno El punto es que de momento Me despido Nos vemos en la próxima Bye